Bienvenidos a este avance informativo de Noticias 24-7, continuamos en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y me acompaña el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro. ¿La lluvia llegó? ¿Llegó a dónde tenía que llegar? Bueno, la ha llovido en todo Puerto Rico, sin embargo para la cuenca de La Plata y Carraízo, que son las dos con el decreto de racionamiento, pues todavía es muy temprano para decir, porque la lluvia que cayó ha sido distribuida a través de toda la cuenca y las próximas 24 a 48 horas vamos a estar viendo escorrentías en aumento y toda esa agua va a llegar a los embalse para entonces ver los niveles. A la ciudadanía le interesa saber, entonces al momento el plan de racionamiento que está supuesto a implantarse la próxima semana, ¿sigue vigente? Bueno, sigue vigente, pero obviamente habrá llovido y estamos esperanzados de que en las próximas 24 a 48 horas podamos mirar los números más certeros y podamos tomar una decisión que quizás aplace o lo cancele en su totalidad. ¿Cómo están los embalses ahora mismo? Por lo menos al área más crítica de los abonados que quizás entre en ese plan de racionamiento. Mira, para las 5 de la tarde Carraízo había aumentado 13 centímetros, la plata había aumentado 26 centímetros y los otros que sí recibieron mucha agua en el sur, Toabaca, 81 centímetros, casi un metro, Cerrillos, casi medio metro, 44 centímetros y Caonillas, en Utuado, 82 centímetros. Así que sí se recibió bastante agua, particularmente en esos municipios del centro y sur de la isla y como te dije, ahora todavía la lluvia, todavía está lloviendo y todavía la escorrentía va a venir inclusive cuando no está lloviendo, o sea que tenemos uno o dos o tres días de escorrentía para saber exactamente cuál es el nivel, el saldo de todo esto y entonces cuál es el próximo paso en cuanto a la determinación del racionamiento. ¿3.015 abonados están sin el servicio de agua potable en estos momentos? Sí, 3.015 abonados mayormente en el área este de Puerto Rico, algunos de ellos por falta de electricidad y por lo tanto los bombeos nuestros no llegan, como por ejemplo en Caguas, en Tomás de Castro, que tenemos unas estaciones de bombas sin servicio, también tenemos en el área sur, en Villalba tenemos unos cuantos clientes sin servicio, pero 3.000 clientes sin servicio para la Autoridad de Acueductos es un número relativamente manejable desde un día típico. Bueno, pues muchas gracias a Alberto Lázaro, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esa es la información que tenemos al momento, continuamos con la programación regular.